Audio Jump Audio Jump Hola, mi nombre es Juan Manuel Vélez Córdoba Me gusta cantar, bailar y modelar Soy un afro chiquis con mucho talento Y el procesor al trono de mi Dios Mi mamá descubrió mi talento cuando yo tenía 3 años Que me vio muy pendiente de cosas que hacía mi tío Como mi tío toca clarinete Yo siempre lo trataba de imitar con la flauta Entonces yo lo veía a él y trataba de seguir los ritmos que él hacía Como mi tío comenzó con una canción de Son Batá Yo antes ya estaba escuchando la música Y se me estaban pegando las letras así Como juntándolas con la canción y así el ritmo Entonces yo ahí fue que tuve la imaginación De que yo podía ser cantante Ahí fue la primera vez que canté Y le inventé la canción a mi mamá En las clases de música que a mí me dan en Canto Alegre Me enseñan las letras musicales Como afinar la voz Me corrigen cuando estoy haciendo algo mal En la canción Bueno, muchas cosas Mi mamá me peina Porque ella hizo una página En la que peina a mi tío Y me peina a mí Por eso esas trenzas son así Porque ella las hace con mucho amor Esas trenzas son africanas Y a mí me gusta que ella me las haga Aunque me duele un poquito Yo me imagino en una tarima grande Con mucha gente mirándome Gritándome Así como yo me llamo Que yo me llamo Papipo Entonces gritando Papipo, Papipo Y yo salga así con un traje bien elegante Y ahí todo el mundo mirándome Entonces yo quisiera verme muy grande Poder sacar adelante a mi familia A mi mamá, a mi papá Poder que los niños sepan Que se pueden cumplir los sueños Que no solamente hay que dejarse creer De los vicios, de esas cosas malas Sino que también creerse de los sueños Que lo pueden lograr Hoy me desperté con la mujer más bella La que el mundo me destella Y solo pienso en ella Hoy me desperté con la mujer más bella La que el mundo me destella Y solo pienso en ella Esta canción va dedicada A mi mamá La mujer más bella Yo soy Papipo A.M. Records DJ Y Zumbata Audio Jumper Audio Jumper Audio Jumper Audio Jumper Audio Jumper Audio Jumper ¡Gracias!